Quería pedirle un tema para el próximo domingo Este es un temazo del año 86 En reconocimiento a Eugenio Carmen Gloria Chazam, al gran Chazam Crisallarse, un saludo, un abrazo Un reconocimiento a su conocimiento musical Y a usted, Bonmaster, por haberlo puesto Y que nuestra comunidad lo disfrutará El tema es el de Striper Honesty, sinceramente, en español Este es del año 86 Espero que lo disfruten Buenas noches, amigo Mauricio Un saludo, un abrazo grande a usted y a toda nuestra comunidad Amigo Mauricio lo llamaba para solicitarle un temazo del año 74 Ya De David McLean Ya, we say goodbye, dice Porque nos dijimos adiós en español Este es un temazo que trae lindos recuerdos Y espero que a nuestra comunidad le guste Saludos Nos vemos el domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!